Bienvenido, muchas gracias por recibirnos. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Estaba leyendo hoy en declaraciones al observador que el experto en derecho administrativo y responsable, además de la redacción de esta propuesta, Rodrigo Ferrés, dijo que es un proyecto que, dice, decir que es inconstitucional no resiste el más mínimo análisis. Dice, la urgencia tiene que ver con el procedimiento de la aprobación de la norma y que todas las medidas incluidas en el programa de gobierno nacionalista son consideradas urgentes. Es que esa es la diferencia con lo que ustedes creen que sí es inconstitucional y no todas son urgentes. Bien. Dos precisiones te hago. En primer lugar, tú decís, ustedes creen... Bueno, los que dicen que es inconstitucional. Claro, bueno, pero primera precisión, yo no estoy hablando en representación de ningún partido político, sino me encuentro en medio de una situación de conflicto entre dos fuerzas políticos a partir de un trabajo académico que yo escribí en enero, me lo aprobaron en marzo, me lo publicaron a los primeros días de septiembre y bueno, y ahora eclosionó el asunto. Lo segundo que quiero decir es que me llama la atención la posición del doctor Ferrés porque, digamos, yo ayer leí la nota del observador y él en todo momento omite una palabra que es clave al momento de analizar la constitucionalidad de un proyecto de ley como estos, que es la palabra declaratoria. No son leyes de urgente consideración, sino que son leyes con declaratoria de urgente consideración. Entonces, este tipo de leyes que son especialísimas y que proceden únicamente de situaciones críticas y de necesidad que motivan al gobernante ejecutivo a enviar un proyecto de estas características al Poder Legislativo, no solamente disparan una consecuencia que es la rapidez con la que el Parlamento tiene que tratar el proyecto, sino que dispara una consecuencia que es aún más importante y de mayor impacto. Y es que si el Parlamento no se pronuncia en los breves plazos que establece la Constitución, el proyecto queda aprobado. Entonces, eso nos obliga a los constitucionalistas a interpretar este tipo de proyectos de ley, este tipo de mecanismos, de herramientas de gobierno de forma restringida. Y es por eso que yo digo que el término declaratorio necesariamente remite a una situación de hecho preexistente que el gobernante no puede crear, no puede inventar por razones ideológicas o políticas, sino que tiene que tener un correlato en la realidad. Bien. Allí un poco el planteo que se hace del Partido Nacional incluso incluye el hecho de que el Frente Amplio ha usado también esta herramienta y que la ha usado para cosas, por ejemplo, como la creación del Mides, que uno diría es bastante amplia en su consideración como para considerarlo específico. Vos esos casos, ¿cómo los analizás? ¿También los ves por fuera de norma? ¿Te parece que están acorde a la Constitución? Bueno, reitero que el contenido del trabajo que salió publicado y que motiva todo esto es un análisis de carácter genérico. Sí, por eso. De todos modos, frente a tu pregunta, la ley 17.866 que creó el Mides tiene en el tracto de su aprobación en el Parlamento consideraciones que hacen referencia a una situación fáctica de existencia real que era la crisis social que existía. Son datos objetivos, los relativos a la pobreza y la marginalidad ocurrida en los años previos. Y por lo tanto existía una adecuación razonable a lo que ocurría en la realidad y por lo tanto yo entiendo que en ese caso había una justificación para el dictado de una ley con declaratorio urgente de consideración. Lo mismo puedo decir respecto a las leyes de urgencia que se dictó en el comienzo del periodo de Jorge Valle, en el 2000, evidentemente había ahí una situación, o por lo menos razonablemente se podía entender que había ahí una situación de crisis económica, financiera que motivaban ese tipo de leyes. Y no es un dato subjetivo ese tema de la razonabilidad, digamos, para evaluar, capaz que para quienes hoy promueven esta iniciativa legislativa, pueden suponer que el país está en determinadas condiciones y se necesita que haya una ley de urgente consideración, digamos, ¿hasta dónde es realmente objetivo o objetivable esa situación? Mira, tu pregunta es muy pertinente. El derecho en general no es una ciencia matemática y particularmente el derecho constitucional es un derecho político, o sea, cuyo objetivo muchas veces se intersecta con lo político. Entonces, lo objetivo no existe. Yo mencionaba datos objetivos en el caso del Mides porque la situación de la pobreza y la marginalidad era algo que estaba medido en ese momento. Pero obviamente el margen de apreciación política y discrecionalidad política al momento de analizar una situación como urgente o no, existe. De todos modos, yo entiendo que tiene que sí haber un correlato razonable con lo que ocurre en la realidad. El punto inicial de mi trabajo, si ustedes lo leyeron, pueden ver que está en una declaración que hizo el entonces precandidato, en octubre de 2018, indicando que iba a hacer una reforma de Estado. Es decir, en esa ley vamos a incluir todo lo que haya que reformar en el Estado. Entonces, la pregunta que yo les traslado a ustedes es, bueno, ¿ustedes consideran que el Estado está en una situación tan crítica, tan calamitosa, que requiere una reforma a partir de una ley con declaratoria de urgente consideración? A mí me parece que eso no tiene un correlato razonable con lo que ocurre en el Estado de Uruguay actualmente. O sea, el Estado puede funcionar un poco mejor, por supuesto, hay zonas en las cuales no se habrá alcanzado el óptimo, hay zonas en las que sí, pero entiendo que el correlato razonable tiene que existir, porque si no sabe qué es lo que sucede, un gobierno puede tomar el camino... Perdón, entonces, ¿tu trabajo es a partir de esa declaración de Luis Lacalle y no de lo que hoy se sabe en concreto sobre el proyecto de ley? Exactamente, yo lo tomé como, digamos, como input del trabajo, como impulso del trabajo. Yo lo que quería decir para cerrar el razonamiento anterior, es decir, si nosotros no interpretamos de esta forma las leyes con declaratoria de urgente consideración, o sea, si no le damos la relevancia que tiene que tener el término declaratoria, este tipo de leyes, se corre el riesgo de que el gobernante ejecutivo tome el camino de gobernar a partir del impulso voluntarista a estas leyes. Yo considero que todo es urgente y mando, porque tengo mayorías en el Parlamento, ¿verdad?, proyectos con declaratoria de urgente consideración, ¿verdad? Y eso es efectivamente un riesgo. Yo les voy a contar un dato histórico. En 1933, cuando se eclosiona el fascismo, el nazismo, perdón, en Alemania, todo el gobierno de Hitler comienza a desarrollarse justamente a partir de una situación que se da con un tipo de ley de estas características, con la famosa ley habilitante, que tenía como objetivo remediar las necesidades del pueblo y del Estado alemán. Así se llamaba. ¿Y sabe lo que hacía esta ley? Que era también de urgente consideración por el Parlamento. Le quitaba todos los poderes al Parlamento alemán y se los otorgaba a Hitler y a su gabinete. Y a partir de ahí tenemos las consecuencias que tenemos. Entonces, el uso patológico de este tipo de herramientas es el problema. Y eso es lo que yo quiero marcar en este tipo de trabajos académicos. Bien. De León, una pregunta nomás. Cuando se discutió el subsidio a Sendik en el Parlamento, en la prensa usted se lo presentó como asesor jurídico de Lucía Topolansky. ¿Fue solamente para esa ocasión? ¿Fue algo consultural, un pedido de informes que se hizo en esa situación? ¿O efectivamente asesora jurídicamente a quien es ahora la vicepresidenta de la República? Bueno, yo soy asesor jurídico, como tú bien decís, de una parte de la bancada del Frente Amplio. Eso es real, es parte de mi trabajo, pero no tuvo ningún tipo de incidencia o vinculación con este trabajo. Y le paso a decir por qué. Porque la revista de Derecho Público, en la que yo publiqué este trabajo, como le decía, elaborado en enero, aprobado en marzo y publicado en septiembre, es una revista de carácter arbitrado. Es decir, que si yo presento un panfleto político en esta revista, nunca me lo van a aprobar para su publicación. Entonces, es verdad lo que usted dice, pero entiendo que es irrelevante a los efectos de analizar el contexto. ¿De parte de la bancada del Frente Amplio, de qué sería? De un sector de la bancada, de varios senadores. Estoy particularmente con un senador y a partir de ahí asesoro a varios senadores. ¿Con qué senador? Con la senadora Patricia Ayala. Bien. Bien. Luis Freitas de León, muchísimas gracias por este móvil. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Buena jornada. Bien, y seguimos con este tema porque escuchando...